Hola amigos de Radio Informativo Guamantra, soy el psicopedagogo Lalo Fernández y te invito a que me escuches todos los martes en punto de las 6 de la tarde en mi programa Psicopedagogía y algo más, donde tomaremos los puntos más relevantes acerca de la psicopedagogía y su intervención. Hablaremos de música, datos curiosos, así como también de lo más relevante e importante que sucede en el mundo. No lo olvides, tenemos una cita todos los martes en punto de las 6 de la tarde, solo aquí en Radio Informativo Guamantra. Hola, muy buenas tardes amigos, y estamos en un programa más de psicopedagogía y en esta ocasión de casallena, y bueno, el día de hoy nos está acompañando con el grupo de danza Polinesia, que es Valet Honolulu, y bueno, tenemos con nosotros la directora en Vallejo García, que bueno, nos va a platicar a lo largo del programa, de que se encargue este grupo de danza, que apenas estarán, no hemos visto, obviamente la gente de Guamantra, pues nos hemos percatado ellas en los desfiles que se han llevado a cabo, y obviamente en el famoso desfile de las flores, en donde nos han sorprendido con los vestuarios que han aplicado, y en este caso con el tipo de baile que ustedes practican. Pero bueno, vámonos presentando para que veamos de que se encargan, obviamente vemos, ahorita en este momento tenemos a pura mujer, también a yo, también a yo, y bueno, comenzamos contigo, comentamos. Hola, soy Karen Vallejo, estoy a cargo de Valet Honolulu, el día de hoy me acompañan las pequeñitas del grupo, hace tiempo ya nos habían hecho una invitación, y venimos a las chicas más grandes, Valet Honolulu lleva 4 años apenas, si es algo muy reciente aquí local, y bueno, la invitación es a que las chicas entren al grupo, a aprender una danza diferente y a hacer una activación física con una cultura diferente. Bueno, en este caso la cultura o lo que nos lleva es el baile o típico hawaiano, ¿cierto? Sí, es danza polinesia y hay diferentes géneros, como tenemos pop, salsa y así, también la danza polinesia tiene diferentes géneros, por ejemplo, están unas oteas que son, es tahitiano y hay unas aparimas, y hay otros, bueno, cajicos que son hawaianos, entonces es toda una cultura. Sí, es de que, este, bien, para eso también te traíamos, porque muchos nada más nos vemos que es el baile a lo mejor de la cadera, que es lo único que logramos ver, pero no sabemos exactamente qué hay más allá, y bueno, sabemos que no es necesario llegar ya moviendo la cadera, ¿cierto? No, 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 exacto, exacto, no, aquí empezamos desde cero, las chiquitas ahorita les van a platicar cuáles fueron sus primeras experiencias, realmente no necesitamos ser ya unas bailarinas para estar dentro del grupo, la intención es que se unan a nosotras y que empiecen desde cero a bailar y a conocer esta cultura y a conocer las diferentes técnicas ya para que ustedes tengan una habilidad que es mover la cadera, que es lo que más impresiona en este baile. Sí, de hecho vemos a, acá tenemos a la más pequeñita por el momento, porque hay más. Sí, sí, hay más que ya vienen corriendo, este, pero sí, con nosotros, bueno, está hoy Anel, que es la más pequeñita del grupo, exacto. ¿Qué edad tienes, Anel? Ocho años. Ocho años, ¿y ya qué tiempo llevas en el grupo? ¿Dos años? Dos años. Dos años. Bueno, y tenemos, ah, en este caso, ¿cómo te llamas? María Fernanda. ¿Y ya qué tiempo tú llevas ahora en el grupo? Apenas llevo un año. ¿Y qué edad tienes? Once años. Once años. O sea, en este caso, el baile o lo que nos lleva, no es necesario alguna, este, pues sí, una edad de estándar, por decirlo de esta manera. Bueno, este, hay, bueno, la danza yo les recomiendo que desde que, bueno, más bien yo hace todas las pequeñitas desde que empiezan a caminar, ya pueden bailar, entonces, es una habilidad obviamente que sí requiere tiempo de práctica, pero no es algo imposible, entonces aquí está la prueba con estas chicas que ya llevan un poquito más de tiempo algunas y es diferente. Ok, en tu caso, bueno, ya supongo yo que ya llevas más tiempo aquí y más experiencia, ¿qué es lo que más te ha gustado del grupo en sí? Bueno, pues me gustan mucho, como, bueno, las presentaciones, este, me gustó muchísimo la presentación como un grafales y, pues, es muy bonito porque, o sea, nosotros vamos a bailar a, nos baila a la gente y les, cuando les enseñamos los proyectos, vamos a hacer nuestra publicidad, ellos sí que vienen a, porque ellos también les gustan, porque no sé. Bueno, en tu caso, ¿qué es lo que más te ha gustado? A lo mejor en presentaciones, pero más en baile, ¿qué es lo que más te llama la atención o qué es lo que más te gusta hacer? Pues, primero, cuando yo empezaba, me decía, me llamó mucho la atención porque vi una vez una presentación y, como dice la maestra, esa cultura de poder practicar otro baile, de estar en el escenario practicando lo que te gusta, es algo muy bonito. Claro, y algo totalmente distinto porque, eh, algo que identifica, por decir al grupo, es de que, ahorita con lo que traen, pues, es mucho color, es muy llamativo, ¿no? Eh, supongo yo que tiene algún significado. Sí, este, cada color, cada, bueno, los vestuarios tienen, ahora sí que en cada, cada detalle tiene su porqué, atrás, por ejemplo, el ley, es este, una veneración, las flores, pues, son lo más hermoso que hay en las islas, polinesias, y entonces las mujeres las utilizan, bueno, hombres y mujeres las utilizan para elaborar vestuarios, porque igual faldas, penachos, coronas, entonces se utilizan. ¿Con flor? Todo, ajá, todo es natural. Ah, ok, 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 en este caso, bueno, están utilizando algo, eh. Sí, en este caso, bueno, nosotros ya adaptamos los vestuarios para que sean un poquito más duraderos, ya los traemos de diferentes materiales, pero en sí, este, son naturales. Ok, y cada, bueno, no sé cómo lo manejen, pero posiblemente sea que cada uno de ustedes tenga, eh, un, ¿cómo se llama? ¿El ley? Ley, ajá, ley, ley, ok, este, cada quien lo hace como quiere, o se les asigna dependiendo a lo mejor la personalidad, el carisma, o algo. No, hay diferentes, es dependiendo de las canciones, el género, o a, a qué vamos a venerar nuestra danza, sí. Sí, porque veo que son diferentes, o sea, no todos son, ajá. Quisimos traer uno de cada uno para que, bueno, para mostrarles. Sí, porque también de la flor que llevan en la cabeza, totalmente distinto, y va de acuerdo al, eh, ok. Ok, bueno, pues ahí está un poco de la información. Obviamente, eh, van a estar otro ratito más, porque sabemos que después de esto ya se van a dar las clases, ¿cierto? Sí, exactamente. Entonces, vámonos rapidísimo, unos breves cortes comerciales, y nosotros regresamos con más a esto que es psicopedagogía y algo más. Operadora Aley, S.A. de C.B. Somos una empresa privada dentro de hospitales médicos y quirúrgicos. En Sanatorio Dr. Francisco Macías Alonso, ofrecemos servicios médicos profesionales para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades en nuestros pacientes. Estamos ubicados en Avenida Libertad Sur, número 107, en el centro de San Martín Texmelucan, Puebla. Contáctanos al 248-48-41-45. Sanatorio Dr. Francisco Macías Alonso. Mabel Joyería, el regalo que perdura. Venta de joyería en oro garantizado de 10, 14 y 18 kilates. Aretes, pulseras, esclavas, gargantillas, anillos, cadenas y broqueles. Medallas para bautizo, confirmación, 3 años y primera comunión con estuche y grabación gratis. Argollas para boda en oro o plata con entrega inmediata. Grabadas al momento con nombre y fecha. Sistema de apartado a 1, 2, 3 y 4 meses. Descuentos permanentes en compras de condado. Ya contamos con precios especiales por mayoreo. Aceptamos todas sus tarjetas de crédito y débito. Abrimos todos los días en nuestras dos direcciones. En el corazón de Guamantla, Tlaxcala, Parque Juárez 6B y Morelos Oriente 103B. Mabel Joyería, el regalo que perdura. Mabel Joyería, el regalo que perdura. Mabel Joyería, el regalo que perdura. ¡Gracias! Hola amigos de Radio Informativo Guamantla, soy el psicopedagogo Lalo Fernández y te invito a que me escuche todos los martes en punto de las 6 de la tarde en mi programa Psicopedagogía y Algo Más, donde tomaremos los puntos más relevantes acerca de la psicopedagogía y su intervención. Hablaremos de música, datos curiosos, así como también de lo más relevante e importante que sucede en el mundo. No lo olvides, tenemos una cita todos los martes en punto de las 6 de la tarde, solo aquí en Radio Informativo Guamantla. Hola amigos de Radio Informativo Guamantla, soy el psicopedagogo Lalo Fernández y te invito a que me escuche todos los martes en punto de las 6 de la tarde en mi programa Psicopedagogía y Algo Más, donde tomaremos los puntos más relevantes acerca de la psicopedagogía y su intervención. También hablaremos de música, datos curiosos, así como también de lo más relevante e importante que sucede en el mundo. No lo olvides, tenemos una cita todos los martes en punto de las 6 de la tarde, solo aquí en Radio Informativo Guamantla. Hola amigos de Radio Informativo Guamantla, soy el psicopedagogo Lalo Fernández y te invito a que me escuche todos los martes en punto de las 6 de la tarde en mi programa Psicopedagogía y Algo Más, donde tomaremos los puntos más relevantes acerca de la psicopedagogía y su intervención. Hablaremos de música, datos curiosos, así como también de lo más relevante e importante que sucede en el mundo. No lo olvides, tenemos una cita todos los martes en punto de las 6 de la tarde, solo aquí en Radio Informativo Guamantla. Hola amigos de Radio Informativo Guamantla, soy el psicopedagogo Lalo Fernández y te invito a que me escuche todos los martes en punto de las 6 de la tarde en mi programa Psicopedagogía y Algo Más, donde tomaremos los puntos más relevantes acerca de la psicopedagogía y su intervención. Hablaremos de música, datos curiosos, así como también de lo más relevante e importante que sucede en el mundo. No lo olvides, tenemos una cita todos los martes en punto de las 6 de la tarde, solo aquí en Radio Informativo Guamantla. Ok, ya estamos de regreso en su programa Psicopedagogía y Algo Más, y bueno, estamos con el ballet Honolulu, y bueno, estamos platicando ya con ellas, ya estamos completos, ¿ahora sí? Ahora sí. Yo me tengo una duda, porque, bueno, ahorita estamos, son puras mujeres, pero sé que allá hay un hombre, ¿por qué el caballero no pudo asistir? Este, porque si no es de trámites de la universidad, anda, ahorita por allá. Ok, se nos acaban de incorporar dos pequeñitas, ¿cómo se llaman pequeñas? Alison. ¿Alison? ¿Qué edad tienes Alison? Once. Once. ¿Y cómo te llama Chaparrita? Jacqueline. Jacqueline, ¿cuántos años tienes Jacqueline? Seis. ¿Seis? ¿Es la más pequeña? ¿Y si te gusta la danza? Sí. ¿Sí? ¿Y a qué tiempo llevas en el grupo de danza? No sé. Estábamos comentando hace un momento, que en general, observándolas, obviamente, es que todas o la mayoría están delgadas. Estábamos comentando también detrás de cámaras, que si a lo mejor llevan una parte rigurosa, a lo mejor en el sentido de alguna dieta, obviamente los ejercicios, a lo mejor para hacer los movimientos que se tengan que realizar, y bueno, no se diga obviamente para mantenerse en este caso y obviamente llevar a cabo este grupo de danza. Sí, bueno, no es necesario una talla específica o cierto tipo de físico. Realmente con el trabajo que hacemos en clase es a donde vamos ahí sudando y vamos trabajando músculo por músculo. Entonces, no es necesario ser una persona delgada, no tiene nada que ver. Incluso hay bailarines profesionales que tienen una complexión un poquito más grande que nosotras, pero así no es necesario. Bueno, lo menciono en esto, ¿por qué? Porque luego más las mujeres en este caso luego van a decir, ay, es de que yo cómo voy a salir así, ¿no? Bueno, lo digo porque los vestuarios son pues muy llamativos y además de que algunos de ellos pues sí uno tiene que enseñar cuerpo, ¿no? Sí. Entonces, yo por eso lo menciono y más para motivar a las pequeñitas, pues para que puedan asistir y además, pues no importa en este caso la complexión que uno tenga, uno puede ir ahí ya tomando… Bueno, bueno, uno de los objetivos del grupo es que ellas se sientan cómodas y felices consigo mismas, ¿no? El que tengan esa seguridad porque lo que manejamos mucho son habilidades sociales. Entonces, ellas, lo que… bueno, el objetivo que hay en general es ese, ¿no? El que se sientan cómodas, mostrando una cultura diferente, bailando para cierto tipo de público y eso es lo real. Ahora, me mencionaste que hay distintos estilos de baile dentro de ello. Podemos preguntar a cada uno de ustedes cuál es su tipo de baile a lo mejor que les gusta, sí, o en este caso no lo han manejado completamente, sí. Vamos a empezar por la pequeñita, Alison y… ¿cómo te llama, Chaparrita, señor? Jacqueline. ¿Cuál es tu baile favorito de todo, obviamente, el grupo de danza que les permite enseñar? Aloha. Aloha. ¿En tu caso, Alison? Pichita. Ok. Hay varios, sabemos que hay varios, es ello. Este… ¿Winnie? Buena. ¿Winnie? Otea. Otea. Igual, otea. Ok, ¿Chaparrita, Nel? Y a este. También. ¿Por qué, bueno, en este caso a ustedes, ¿por qué les gusta más ello? Tienen un baile más que va más rápido. Es que trae, no, no, tienen más rápido, sí, tienen más fuerza. Ok. Bueno, pregunto porque también estamos dentro de… En tu caso, ¿cuál es el que más te gusta? Igual, las oteas son que más… O sea, les gusta lo fuerte, lo rápido que va, pero… También supongo yo que por el estilo de música, porque es… Algunos que son más lentos y algunos que son más rápidos, ¿cierto? Exacto, más o menos, por ejemplo, hay las aparimas, son las canciones un poco más lentas, las que relatan historias de amor, veneración a deidades y así. Las oteas son más relatos como de enfrentamientos, de guerra, de colonizaciones y… O sea, no nada más es de llegar y bailar, o sea, estamos interpretando algo, no significa algo. Exacto. Exacto. Interesante, porque sí, en este caso, sí, nosotros nos vamos a lo mejor a un baile, nosotros que somos a lo mejor mexicanos, pues representamos el folclor, obviamente las tradiciones y en este caso es algo exterior. Ah, ok, América, ¿qué es lo que más te gusta? Igual, las oteas. Bueno, ustedes están más grandes, entonces quiero imaginar que por ello. En tu caso… La palina. Ok, son que bailes tranquilos. Ajá. ¿Y Fer? Sí, también las oteas. Bueno. De hecho, lo que hay es el hawaiano, que son los cajitos o los más lindos. Y está el taiteano, es lo que bailamos más. Ahora sí que un 80% de lo que practicamos en Honolulu es taiteano. Ok. Y en tu caso, bueno, tú que eres la directora, ¿qué es lo que más te gusta? Sabes, que a lo mejor, pero algo en especial. Creo que ya les contagié el amor a la azotea. Es lo que más, sí, es lo que más les gusta. Ahora sí que antes bailábamos alguna canción con una secuencia muy lenta o no tan difícil y ya todas lo manejaban y lo podían interpretar. Ok. Ahorita pues ya nos vamos exigiendo un poquito más, ya el nivel ha subido muchísimo más. Ya hay coreografías con un… bueno, con una complejidad que yo no me imaginaba alcanzar en tan poquito tiempo, pero ya lo hacen. Sí, ya desde las pequeñitas ellas también comentaron de… bueno, tiquipátana es una otea porque hay diferentes oteas. El otea es el género y hay diferentes canciones ahí. Sí, igual se vuelve a clasificar. Ok. Estábamos hablando hace un momento de los vestuarios. Aquí las pequeñitas que se incorporaron, ellas ya traen lo que es una flor natural, ¿cierto? Y bueno, en sus presentaciones llevan a lo mejor alguna otra flores como tal, naturales o no lo hacen. Es decir, las que podemos conseguir, bueno, aquí en México que se utilizan, ¿no? Porque hay algunas flores que pues no podemos utilizar las naturales y las tenemos artificiales. Ah, bueno. De eso dependiendo a lo mejor el género o lo que pida el baile, ¿no? Exacto. Ok. Bueno, sabemos que todos ustedes están en sus presentaciones y todo ello, pero coméntenos por decir con las pequeñitas que vamos para allá, porque digo, ellas son las que a lo mejor están más motivadas, pero ustedes, ¿cuántos le dedican en este caso al baile? En casa a lo mejor o cuando van a las clases, porque sabemos que es una disciplina, hasta cierto punto también lo vemos como una disciplina. Y verlas desde pequeñitas hasta ya las edades más avanzadas, pues no se diga. Pero en tu caso, Chaparita, ¿cuánto tiempo obviamente es de clase? ¿Cuánto tiempo es de clase, mamá? Este, a la semana tenemos cuatro horas de clase. ¿Cuatro horas? ¿Y están distribuidas por diferentes o...? Estamos los lunes, miércoles, viernes y sábado. Ok. De cinco de la tarde a seis de la tarde. ¿Tiene, bueno, algún costo en este caso, alguna inscripción? No, estamos en el mes de, ahora sí que de promoción, porque estamos en el aniversario. En este mes de enero no tenemos ningún costo de inscripción, nada más de mensualidad. Ok. Y este, y por clase también, porque a veces no podemos acomodar nuestros horarios a actividades así artísticas. Entonces, hay mucha accesibilidad para quien guste ingresar. Ok, lo que me, bueno, me llama mucho la atención, por decir, es Jackie, que está muy pequeñita y la veo como que muy motivada a lo que es este tipo de baile, ya lo conoce del cien. Y además de que no solamente es el baile, sino también les brindas lo que es esa parte de la historia, del por qué y del para qué, ¿cierto? Amé, nos vamos con Amé. Amé, ¿nos puedes mencionar, pues, a ti qué es lo que más te llama la atención en sí de todo esto? Pues una que aquí no es muy común y que, bueno, o sea, me gusta porque mueve las caderas muy rápido y no es fácil y creo que es su cultura y todo lo que conlleva a sus historias. Si no me equivoco, en Guamantle es el único grupo que tiene este tipo de baile, por decirlo de esta manera, ¿o me equivoco? Bueno, ahorita sí, somos ya las únicas, ha habido algunas compañeras y hemos trabajado también con, bueno, con algunos grupos, pero bueno, hasta la fecha sí seguimos siendo el único grupo que se ha mantenido. Ok, bueno, pues ahí está un poco de la información para ellas, ya no les vamos a robar más su tiempo porque hoy es día de ensayo, si no me equivoco. Sí, hoy nos toca ir, bueno, también hay más compañeritas, ellas están aquí en Guamantla, pero también practicamos, hay otra sede, está en Grajales, Puebla, entonces para allá voy. Ah, bueno, qué bueno que nos mencionas porque en este caso también la gente que se encuentra por esos lados o cercanos también puedan visitarte. Allá, ¿qué días están trabajando? Estamos martes y jueves, martes, jueves y sábado, entre semana estamos de 6 a 7 de la noche y los sábados de 10.30 a 12 del día. ¿Y aquí? Ah, bueno, allá estamos en el estudio Geodance y aquí estamos en el gimnasio Acuática Sport. Ok, ¿qué días nuevamente, por favor? Lunes, miércoles, viernes y sábado de 10 a 6. Ok, bueno, pues ahí está la información por si gustan irlas a visitar y bueno, formar parte de este grupo, obviamente, de ballet, que la verdad es algo muy padre, que la verdad a mí me ha gustado mucho, también por ello los hemos invitado y bueno, más que nada para que puedan invitar a la comunidad y puedan formar parte de este grupo y hacerlo más grande, es que ahorita, la verdad, apenas si cabemos en el set, imagínense ya cuando estemos con más. Y bueno, también invitar a los caballeros porque también ellos pueden formar parte de... Sí, también, también la danza polinesia, de hecho, en un principio se bailaba nada más, bueno, la bailaban puros hombres, ya después hubo permiso para que las mujeres, pero... En sí son ellos la base. Exacto. Sí, porque muchos pensamos que a lo mejor solamente es para las mujeres. Por la cadencia, por los vestuarios, está muy estereotipado que nada más mujeres, pero también hombres, hoy no nos pudo acompañar Eddie, nuestro único Tane, pero sí, también pueden practicarlo. Pues ahí está la información, así es que los invitamos a que los puedan visitar y bueno, más que puedan formar parte del grupo, obviamente, y bueno, demostrar pues todas sus habilidades que puede tener en todo este tipo de bailes que hay, pues sale pues. Ahí está la información, nos vamos rapidísimo a unos breves cortes comerciales y nosotros regresamos con más a esto que es su programa de psicopedagogía. Mabel Joyería, el regalo que perdura. Venta de joyería en oro garantizado de 10, 14 y 18 kilates, aretes, pulseras, esclavas, gargantillas, anillos, cadenas y broqueles. Medallas para bautizo, confirmación, 3 años y primera comunión con estuche y grabación gratis. Argollas para boda en oro o plata con entrega inmediata, grabadas al momento con nombre y fecha. Y sistema de apartado a 1, 2, 3 y 4 meses. Descuentos permanentes en compras de condado. Ya contamos con precios especiales por mayoreo. Aceptamos todas sus tarjetas de crédito y débito. Abrimos todos los días en nuestras dos direcciones. En el corazón de Guamantla, Tlaxcala, Parque Juárez 6B y Morelos Oriente 103B. Mabel Joyería, el regalo que perdura. Mabel Joyería, el regalo que perdura. Venta de joyería en oro garantizado de 10, 14 y 18 kilates, aretes, pulseras, esclavas, gargantillas, anillos, cadenas y broqueles. Medallas para bautizo, confirmación, 3 años y primera comunión con estuche y grabación gratis. Argollas para boda en oro o plata con entrega inmediata, grabadas al momento con nombre y fecha. Y sistema de apartado a 1, 2, 3 y 4 meses. Descuentos permanentes en compras de condado. Ya contamos con precios especiales por mayoreo. Aceptamos todas sus tarjetas de crédito y débito. Abrimos todos los días en nuestras dos direcciones. En el corazón de Guamantla, Tlaxcala, Parque Juárez 6B y Morelos Oriente 103B. Mabel Joyería, el regalo que perdura. Mabel Joyería, el regalo que perdura. Venta de joyería en oro garantizado de 10, 14 y 18 kilates, aretes, pulseras, esclavas, gargantillas, anillos, cadenas y broqueles. Medallas para bautizo, confirmación, 3 años y primera comunión con estuche y grabación gratis. Argollas para boda en oro o plata con entrega inmediata, grabadas al momento con nombre y fecha. Sistema de apartado a 1, 2, 3 y 4 meses. Descuentos permanentes en compras de condado. Ya contamos con precios especiales por mayoreo. Aceptamos todas sus tarjetas de crédito y débito. Abrimos todos los días en nuestras dos direcciones. En el corazón de Guamantla, Tlaxcala, Parque Juárez 6B y Morelos Oriente 103B. Mabel Joyería, el regalo que perdura. Mabel Joyería, el regalo que perdura. Venta de joyería en oro garantizado de 10, 14 y 18 kilates, aretes, pulseras, esclavas, gargantillas, anillos, cadenas y broqueles. Medallas para bautizo, confirmación, 3 años y primera comunión con estuche y grabación gratis. Argollas para boda en oro o plata con entrega inmediata. Grabadas al momento con nombre y fecha. Sistema de apartado a 1, 2, 3 y 4 meses. Descuentos permanentes en compras de condado. Ya contamos con precios especiales por mayoreo. Aceptamos todas sus tarjetas de crédito y débito. Abrimos todos los días en nuestras dos direcciones. En el corazón de Guamantla, Tlaxcala, Parque Juárez 6B y Morelos Oriente 103B. Mabel Joyería, el regalo que perdura. Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Guamantla, la mejor opción para viajar al destino que tú quieras. Contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro. Además te brindamos un servicio cálido y amable para que tu viaje sea confortable. Si vas a viajar, piensa en tu seguridad, comodidad y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece. Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Guamantla. Operadora Aley, SADCB. Somos una empresa privada dentro de hospitales médicos y quirúrgicos. En Sanatorio Doctor Francisco Macías Alonso, ofrecemos servicios médicos profesionales para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades en nuestros pacientes. Estamos ubicados en Avenida Libertad Sur, número 107, en el centro de San Martín Texmelucan, Puebla. Contáctanos al 248-4841-45. Sanatorio Doctor Francisco Macías Alonso. Sanatorio Doctor Francisco Macías Alonso. Sanatorio Doctor Francisco Macías Alonso. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Sale? 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 No? ¿Sale? 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 ¿Qué? ¿Sale? No? ¿Sale? 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 En qué sentido lo podemos suporte? ¿En qué sentido lo podemos ir haciendo? Obviamente la actividad física es diaria. Que es lo que se recomienda, a lo mejor no una hora. Sí diariamente 20 minutos igual que la lectura, ¿no? Que va de la mano. Pero bueno. Decimos. Se me hace muy complicado, se me hace muy complejo. No lo puedo llevar a cabo. No sé. En infinidad a lo mejor lo vemos como pretextos o en este caso lo vemos así como la flojera, ¿no? Típico mexicano, pero bueno, en ello nosotros nos vamos a que, en sí, a que ustedes comiencen a lo mejor una vez a la semana, posteriormente aumentamos dos días, luego ya vamos por tres días, hasta que ustedes se sientan cómodos. Obviamente en este caso se recomienda que comencemos por lo menos con tres veces a la semana, pues realizar alguna actividad física, correr, caminar, trotar, hay muchos que van al gym, bueno, hay otros que en este caso asisten a algunos bailes de danza, por decir hasta el zumba, pues hay infinidad de actividades que ustedes pueden elegir, solamente es cuestión de que ustedes de verdad lo quieran hacer, porque muchos de nosotros decimos, sí voy a empezar a hacer ejercicio, y a nosotros nos pasa, ¿no? El hecho de estar, pues sí voy a hacer esto para la mera hora, no lo hacemos, eso sí es muy alarmante, porque ahí vemos si de veras nosotros estamos muy motivados y obviamente nos reflejamos y nosotros estamos completamente llenos para lograr lo que deseamos. Hablamos también parte de autoestima que, bueno, algunos de los psicólogos expertos en ello, pues también nos han manejado, mientras nosotros no nos sientamos bien, no nos sientamos pues optimistas por lograr lo que nosotros deseamos, pues nunca lo vamos a hacer. Pero bueno, otra actividad también importante para lograr en este año, llevamos cuatro, es el punto número cinco, es renovar tus herramientas de trabajo. Y bueno, ¿en qué sentido? Obviamente lo hablamos de que, pues si eres maestro, bueno, necesito una actualización. Si soy a lo mejor chef, pues posiblemente me pueda ir a algún curso de cocina internacional, no sé, claro, teniendo las posibilidades, sino pues algo aquí que nos quede más cerca para poder tener algún curso de actualización. También como padre de familia, bueno, necesito a lo mejor una orientación, una plática, puedo ir a una conferencia gratuita que me esté ofreciendo el municipio, pues nosotros podemos asistir con el fin de que, de actualizarnos, qué es lo que está sucediendo obviamente en el mundo de la educación, de la profesión, obviamente como padre de familia, qué es lo que está sucediendo también, porque mis pequeños son más latosillos, no sé, alguna plática con algún psicólogo, que nos venga a brindar alguna conferencia, pues podemos nosotros aprovecharla. Ahora, no hay que verlo como una inversión pues negativa, siempre toda inversión que nosotros vamos a realizar va a ser algo positivo, eso siempre hay que verlo. Entonces, nosotros tenemos esa capacidad para poder decir, vamos a invertir en esto porque el día de mañana me va a servir para una actualización, y más en estos tiempos, bueno, es necesaria ya para llevar a cabo lo que es un uno de trabajo pues actual. Y bueno, son solamente cinco de las actividades que ustedes pueden llevar a cabo, ya son cinco como tal concretas con las cuales ustedes pueden decir, no voy a cumplir doce propósitos, uno para cada mes, son cinco nada más, y de esos cinco voy a decir, voy a trabajarlos para ir lográndolos poco a poco. Entonces, obviamente hay unos que se tienen que llevar a cabo todo el año, como hay otros que solamente en un mes cumplí mi meta de salir de vacaciones una vez al año, cumplí mi meta de actualizarme una vez al año, obviamente la actividad física es todo el año, hablamos de por lo menos tres veces a la semana, unos veinte minutos, no requerimos más, pero sí por lo menos tres veces a la semana. Y el siguiente, pues elegir algún curso en línea, obviamente para aumentar el conocimiento, el vocabulario, ¿qué les gusta? El punto aquí es lograr un nuevo aprendizaje, que es lo que siempre hemos manejado aquí, que es un aprendizaje significativo para que nosotros podamos trascender de él, y obviamente explicar a los demás, y tener a lo mejor un pensamiento más concreto, y obviamente a lo mejor pues diferente a los demás, ¿no? Hablamos también de su lista que ya tienen ustedes, pues si ya ustedes dicen, es de que tengo una lista, pero pues no voy a llevar a cabo la tuya, bueno. Entonces solamente hay que pulir algunos detalles, y sobre eso nosotros vamos a estar trabajando para lograr lo que hemos mencionado. Y esto con el fin de motivarnos, y obviamente decir, si logré lo que me propuse, para mis propósitos del año nuevo. Claro, no hablamos de que vamos a trabajar los doce propósitos al cien por ciento, pero si podemos trabajar a lo mejor estos cinco termino, y posterior a ello, en el siguiente año voy a aumentar a lo mejor otros dos propósitos más, ya no van a ser cinco, ya van a ser siete, e ir aumentando de uno en uno, a lo mejor hasta llegar a los doce. Y si les da la posibilidad, bueno, ya no van a ser doce, van a ser muchísimos más propósitos que tengan ustedes en mente. Claro, en esto está de la mano el hecho de algunos de ellos, por decir, en la actividad física, para todos aquellos que tienen automóvil, pues se les recomienda que no utilicen el automóvil, que vean algunos otros modos de movilizarse. Por decir acá, nos menciona el hecho de caminar un poco, de tomar los colectivos, y obviamente esto nos genera que podamos convivir un poco más con las personas. Sabemos que actualmente con el mundo tecnológico traemos el teléfono en la mano, traemos la tableta, traemos los audífonos, lo cual nos lleva a estar totalmente desconectados, pero ¿qué les parece un momento de volverse a conectar con la sociedad, a caminar, a conocer, a subirse a la micro, y a lo mejor ver caras nuevas, que es algo muy importante. También el punto siguiente es el hecho de realizar un curso de autoayuda. ¿En qué sentido? Ya habíamos mencionado dentro de estos propósitos, obviamente, tomar un curso, pero ya dependerá mucho de la necesidad que uno lo requiera. Les había mencionado a lo mejor uno de actualización profesional, algunos otros de ayuda, a lo mejor mi autoestima está un poco mal, estoy un poco delicado en este sentido, me gustaría tener mayor motivación, qué estrategias puedo ocupar con mis pequeños. Lo podemos realizar siempre y cuando nosotros quiéramos aceptar la ayuda de los demás, porque luego nos montamos en el sentido de ya no quiero llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque eso me siento muy autosuficiente, cuando sabemos que siempre vamos a necesitar la ayuda. Aunque digamos que tengo todo el dinero, tengo todo lo que necesito, pero al final en la parte emocional nunca vamos a estar completos. ¿Por qué? Porque las personas que tienen a lo mejor mucho material, sabemos que emocionalmente se sienten totalmente insatisfechas, y eso es totalmente comprobado. No voy a decir que todos, habrá personas que se sienten completas al 100%, y que bueno, eso habla de una muy buena persona, y además de una calidad de vida que hemos hablado también impresionante. Y ya por último, obviamente, y algo muy importante, es que si ustedes todavía tienen a sus papás, a su familia como tal cerca, pues disfrútenlos, apapachelos, pasen un gran tiempo con ellos, platiquen, dialoguen, convivan. El punto aquí es disfrutar de ellos, obviamente, y lograr un año de mucha convivencia. Por allá había escuchado a algunos astrólogos, acá tenemos a Meche, que también lo ha mencionado, el hecho de que nos maneja que este año es de mucha prosperidad, donde se está manejando el tema de la fe, y además de que es un año muy importante para el amor, en sí para todos. Entonces, de manera general, pues podemos ocupar todo este tipo de vibra, que lo manejan ellos así, bueno, enfocarlos en este caso al pasatiempo con la familia, y obviamente con los papás principalmente. Y ello, si tenemos pues a los papás pues ya mayores, ¿cierto? Y bueno, ya les había comentado sobre la actividad nueva, la actividad física nueva, y obviamente, en este caso, las personas que requieran de algún trabajo, algún empleo, pues es un buen momento aún para buscar un trabajo, por lo menos estar estable económicamente, y bueno, nosotros ir poco a poco, pues más que nada, estabilizándolo, ¿vale? Entonces, es un poco de la información que yo ya les quería traer desde hace mucho tiempo, hasta apenas la estoy otorgando, pero me parece que aún es tiempo, porque sabemos que estamos terminando el mes, pero también vamos a empezar nuevamente con el segundo mes del año, que es como que muchos lo vemos preocupante, en el sentido de que, pues ya terminamos el primero, no he logrado nada, voy por el segundo, y creo que tampoco voy a lograr nada, entonces, aquí el tip es, si tienen muchos propósitos, muchas metas, vamos a detallar, vamos a limpiar, solamente vamos a indagar unas 5 o 4 metas, que nosotros quiéramos lograr al 100%, y si nos da para más, ¡qué padre! Pero mientras pulieron esas 4, vamos a lograrlas durante el año, y sobre eso vamos a seguir nosotros trabajando, así es que muchísimo éxito para este año 2017, mucho éxito para este segundo mes que viene, échenle muchísimas ganas, ya nosotros con el siguiente programa vamos a estar al 100% ahora sí, con el tema de psicopedagogía, muchísimas gracias a todos aquellos que en este mes nos pudieron, pues, acompañar, quiero mandar también saludos en especial al grupo de Escénica Teatro, así como también de Escénica Teatro Producciones, muchísimas gracias también por el apoyo que ahorita nos están brindando, al grupo de danza Tonatiuh, al grupo de danza Polinesia, en este caso Hololulu, también al grupo cultural Sueños de Comedia, que también nos estuvieron acompañando, obviamente al grupo de Rondaya Cantando al Amor Femenil y Varonil, que nos han estado también apoyando, muchas, muchas gracias, muchísimo éxito a todos ustedes, y bueno, saben que aquí tienen las puertas abiertas para cuando gusten, así es que síganos en nuestras redes sociales, en Facebook está nuestra página oficial, así como suena, psicopedagogía y algo más, y no olviden que ya cambiaron los horarios, psicopedagogía se está transmitiendo todos los días jueves, en punto de las 4 de la tarde, así es que, pues, muchísimas gracias, nos estaremos escuchando, y bueno, mando saludos a todas las personas que nos estén viendo, porque luego me están asesinando, que por qué no saludé, a mi mamá, a mis hermanas, en este caso a Cristal, que ya está cumpliendo sus 3 añotes, ahí están los saludos, pues muchísimas gracias, nos estamos escuchando dentro de 8 días, ahora sí con un programa, ya en el mes de febrero, muchísima suerte a todos, así es que nos estaremos escuchando. Hola amigos de Radio Informativo Guamantla, soy el psicopedagogo Lalo Fernández, y te invito a que me escuche todos los martes, en punto de las 6 de la tarde, en mi programa Psicopedagogía y Algo Más, donde tomaremos los puntos más relevantes acerca de la psicopedagogía y su intervención, hablaremos de música, datos curiosos, así como también de lo más relevante e importante que sucede en el mundo. No lo olvides, tenemos una cita todos los martes en punto de las 6 de la tarde, solo aquí en Radio Informativo Guamantla. Gracias por ver el video.